La cuestión de que esto también surge porque dicen, hay medicamentos, pero no son medicamentos que estén proporcionados propiamente por el programa de seguro popular, son los que a través de toda la colaboración de la comunidad se han reunido y se han traído, y se han pagado por recursos que ha soldado la ciudadanía. Entonces, pues en el sentido de que sí hay medicamentos, pero esos que nosotros tenemos durarán con mucho una semana o un par de días más. Juanjo, ¿cuánto tiempo usted nos garantiza el que tengamos el medicamento? No va a ser nada más esta semana. Juanjo, ¿cuántas veces nos vamos a venir a sentar aquí para tratar el mismo techo? Bueno, compromiso, para eso sirvió esta queja, sinceramente. Cuando nosotros vamos a tener soluciones centrales, nos informan ciertas cosas, funcionarios que dependen de nosotros nos informan. No, si están, tenemos todos, nada más faltan estos, ahí tengo 20 frascos, se nos dicen esos detalles. Para eso yo vine a esta reunión, para escucharlos y escucharlas a ustedes, y hacer un compromiso, y ponernos las vidas aquí entre la autoridad, y la humildad y nosotros, para que este resto se tenga. ¿A partir de cuánto? Puede ser a partir de ya. Si sucede algo en la semana, contamos con medicamentos. No sé, ahí sí te fallaría un, dos meses, y en los puntos, pero el compromiso es, a partir de lunes vamos a activar todos estos contratos, vamos a estar dando respuesta a todas estas peticiones, y debe de ser obviamente de manera permanente, porque no se vale que nada más sea lunes y martes, y ya nos perdamos, y nos vamos a ver, y nos vamos a pegar, o nos reunimos tres meses más, ¿no? ¡Gracias!